Mujer de mis ensueños Estrella tan preciosa que arrumbras mi camino Estrella tan preciosa que arrumbras mi camino Quisiera que algún día comprendas que te quiero Y no seguir sufriendo por culpa de tu amor Tu amor será el culpable de toda mi existencia Tú sabes que te quiero y te haces de rogar Tú sabes que te quiero y te haces de rogar Música Quisiera que algún día comprendas que te quiero Y no seguir sufriendo por culpa de tu amor Tu amor será el culpable de toda mi existencia Tú sabes que te quiero y te haces de rogar Tú sabes que te quiero y te haces de rogar Música Música